Pero no sé, qué es lo que me pasa, cuando voy a estar contigo ya no importa nada Porque al estar contigo me olvido de todo, porque me miras y yo me pongo un poco nervioso Intento impresionarte, pero solamente quedo como prometo Y si tengo que admitir, la verdad es que me tienes un poco loco por ti